Bienvenidos estudiantes del octavo grado. Les saluda la profesora Sandra Espínola. En la clase de formación ética y ciudadana abordaremos el tema principios universales y las metas de la vida. Confusión sobre los valores, base para los valores universales, sentido de la vida. ¿Qué son los valores universales? Son el conjunto de normas de convivencia válidas en un tiempo y época determinadas. En ocasiones, valores como el derecho a la vida, a la salud, el respeto a la propiedad privada, la observancia de las leyes, entran en conflicto. Estos valores universales sirven de sustento para establecernos metas en la vida. Por miles de años, la lucha por conseguir alimento y vivienda gobernaba la existencia humana. Con la evolución de las civilizaciones, las personas buscaban niveles más altos de realización y no solamente cómo sobrevivir. Al respecto, escribió el filósofo holandés Spinoza, lo que todos desean en la vida es una felicidad que continúa y es genuina. Los seres humanos tienen deseos, propósitos y valores. Tratamos de hacerlo mejor para la satisfacción interna de los demás como para la nuestra. Deseamos el dinero, la diversión y los recursos y también aspiramos a un entendimiento completo de los valores. La búsqueda material y los valores morales y espirituales son deseos altruistas y son consideradas aspiraciones autoafirmativas, siempre que el dinero, el placer y la seguridad no sean consideradas como una meta con el cual se mida a los demás. Las personas se ponen metas alcanzables en conexión al dinero, a la carrera, a la posición, a la salud, etc. y trabajan duramente para alcanzarlas. El establecimiento de estas metas dignas produce un sentimiento de realización y felicidad. Las personas a menudo se hacen preguntas sobre el sentido y el propósito de la vida. Al respecto, el filósofo francés Jean-Paul Sartre evidencia el enfoque de la escuela filosófica del existencialismo al declarar que la existencia precede a la esencia. Según él, las personas deciden qué es lo que quieren hacer de acuerdo al proceso de la vida. Debido a que la decisión es solamente de ellos mismos, las personas sienten una ansiedad acerca de la propia existencia. Las personas que no pueden entender ni profundizar sobre el sentido de la vida pueden convertirse en presa fácil de sus pasiones y comportamientos adictivos. Al analizar los valores y su importancia como puntales para el establecimiento de las metas que dan sentido a la vida nos encontramos con un conflicto, la confusión sobre los valores. Si bien nadie ha intentado reducir los valores a las cosas, no hay duda que se confundió a aquellos con los objetos materiales que los sostienen, esto es, con sus depositarios. Así, el pragmatismo establece, por ejemplo, el significado o el valor de las cosas a partir de sus consecuencias. La verdad y la bondad de las cosas se establecen conforme al éxito que tienen en la práctica, es decir, de acuerdo a su utilidad. Por otro lado, el materialismo, ¿qué es? Es una corriente de pensamiento según la cual el mundo puede explicarse en función de la idea de materia, pues considera que todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. El pragmatismo y el materialismo son los caminos más transitados a través de los cuales muchas personas buscan la felicidad. En su forma más extrema, este camino lleva hacia el individualismo egoísta y hacia la búsqueda de la gratificación instantánea. Por ello, es preciso distinguir entre los valores y los bienes. Los bienes equivalen a las cosas valiosas, esto es, a las cosas más el valor que se les ha incorporado. Los valores no son, por consiguiente, ni cosas, ni vivencias, ni esencias. Son valores. Por todo lo dicho anteriormente, afirmamos entonces que los valores son importantes y la base para fijar las metas que orientan y dan sentido a la vida, teniendo como fin la felicidad. Terminamos la clase de hoy con la siguiente frase que nos invita a reflexionar. Tus valores definen quién eres realmente. Tu identidad real es la suma total de tus valores. Hasta un próximo encuentro.